¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos amigos a este episodio 14. El título es Tres Momentos Históricos con Jesús. Tres Momentos Históricos con Jesús. Este, ¿cómo se llama? Título, hace unos segundos siento que me lo acaba de revelar el Espíritu ya que he estado tratando de ¿Cómo le ponemos? Porque a todos los episodios el objetivo es atraer a los amigos para que puedan darle clic y funciona mucho el tema. Así que el tema del episodio 14, bienvenidos a este episodio, es Tres Momentos Históricos con Jesús. Marvin de Díaz, bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás Charlie? Gracias a Dios, aquí estamos con la fuerza que Dios nos da. Fíjate, en este instante ponemos todo esto en las manos de nuestro Espíritu Santo. Maravilloso. Y vamos a entrar con el primer instante y lo vamos a ver desde la ciencia. Vamos a hablar sobre este tema del Big Bang. Un poquito comentarte que... Ciencia. Es ciencia. Y aún aquí no hay cuestión de qué comprobar. Solamente son teorías, ¿o no? Es teoría, correcto, sí, sí. También llamada la gran explosión. Y antes que el término de Big Bang es un término que se lo pone como a manera de burla. ¿Burla? Otro científico que él no está de acuerdo en el año de 1927 con esta teoría. Entonces, le puso como burlándose de los científicos que están de acuerdo con el Big Bang. Y originalmente... Más adelante, sí tiene nombre. O sea, por eso es que, hablando científicamente en cosmología, se entiende por Big Bang, llamada también la gran explosión, término proveniente del astrofísico, el astrofísico Fred Hobley. No, entonces, la gran explosión, en término proveniente de este, este fue el científico, que le puso así, pero de una manera burlesca. A modo de burlar la teoría. Big Bang en inglés, y originalmente, originalmente se llamó... Y originalmente como... Mejor voy a leer acá lo que tengo. Y originalmente como átomo primigenio, término del astrofísico y sacerdote, George Lemaire, el principio del universo, es decir, el punto inicial en que se formó la materia. El espacio y el tiempo, de acuerdo con el modelo cosmológico estándar. O sea, están hablando... Y aquí pues hay muchas otras datas. Sí, lo que pasa es que es, según lo que yo he leído, es un modelo cosmológico. Esto, este, data en tiempos antiguos. Sí. Y, como tú dices, es una explosión a gran escala. Y fue una evolución, ¿no? Afirman que esta explosión del universo, que estuvo en un estado de alta densidad. Exacto. Y luego, este, la densidad y la temperatura. Y luego, pues, se expande, ¿no? Con la explosión, el Big Bang, para explicar un poquito más... De acuerdo con el modelo del Big Bang, el universo, lo que estás diciendo, se expandió a partir de un estado extremadamente denso y caliente y continúa expandiéndose hasta el día de hoy. Vaya, no digamos porque vamos a confundir más, pero sí, ese es a grosso modo lo que el Big Bang. Ahora, esto me trae al recuerdo de lo que hemos estado estudiando, de lo que hemos estado reaprendiendo, y es en relación a la partícula que se duerme dentro de la fuente maravillosa que es el Padre Celestial, y cree que se ha salido en el ensueño que está, se sale y luego se divide en un montón. Solo este último apunto del Big Bang, lo que me estabas diciendo del tiempo, hace cuántos años partiendo de aquí hacia atrás. Antiguos. Son antiguos. Estamos hablando entre 300.000 a 400.000 años atrás. O sea, aproximadamente. ¿Millones o miles? Dice por acá, después del Big Bang, hasta entre 300.000 y 400.000 años más tarde, cuando ya, bueno, igual no es un dato correcto. O sea, son aseveraciones aquí. Las teorías sobre el Big Bang, todo esto es teoría, no describen en realidad este hecho en sí, sino la evolución del universo temprano, en un rango temporal que abarca desde un tiempo de aproximadamente 10 a menos 43 segundos. O sea, y esto del tiempo. Restame una hojita de tu cuaderno para poder ya entrar con la parte de lo que es el primer punto histórico. Acuérdate del tema del episodio. Tres puntos, tres momentos históricos con Jesús. Mira, fíjate que sabemos que nosotros, digamos, lo que pasa te resuena cuando el maestro dice en qué parte de la Biblia, y ahí tienes la Biblia, no toca a vosotros hacerse esas preguntas o investigar sobre aspectos que probablemente no pueden entender en este proceso. Pero es cuando dice que no hay que hacernos... Esa es una cita que yo creo que ya con lo que te he dicho, ya más o menos sabes por dónde anda. Y la otra es cuando se habla que no tenemos que hacernos imagen ni semejanza de Dios. La primera, ya la encuentras, ¿verdad? Qué interesante si puedes con Biblia en mano. Amigos, este podcast, tómense un cafecito, si tomen algo, porque sí, está más que interesante, como todos, por supuesto. Yo creo que va a ver primera y segunda parte. Porque sí está lejos. Está lejos. Está lejos. Son tres momentos históricos de Jesús. Periodos. Periodos, sí. Es por ponerle un nombre, como te digo, al podcast, al episodio 14. Y es cuando ya ha resucitado. Sí. Ya ha resucitado. En Hechos 1, 7 dice, y les dijo, no, o sea, ellos dijeron y le preguntaron los discípulos diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel a este tiempo? Siempre ellos pensando en las cosas terrenales. Y entonces le responde el Señor y les dijo, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra. Y en cuanto a la otra parte bíblica donde se habla que... Donde es que recibes el Espíritu Santo. Sí, sí. Pero también el otro aspecto cuando dice que no hay que hacernos imagen cuando no hay que hacernos imagen y semejanza de... ¿cómo se llama? De Dios. O sea, que no tenemos que hacernos imagen y semejanza de Dios. O sea, es como... Este... Vamos a ver, pero aquí está Marvín de Díaz buscando en la Biblia a ver qué encuentra, a ver si encuentra esa parte, imagen y semejanza a propósito. Estas son como imágenes que han hecho, o sea, lo que has encontrado ahí. Pero sí, bíblicamente, este... Tal vez te lo recuerdas. ¿Cómo es que ahí puedes entrar a... la semejanza hace alusión a un parecido cierta igualdad? Correcto. O sea, que entendemos por la palabra semejanza y vista de... Pero es en los diez mandamientos. Éxodo 20 habla de los diez mandamientos. Ajá. Y... Pero también... ¿Cómo se llama? Es... el libro de... ¿Cómo se llama? De los... de Éxodo en donde habla de los diez mandamientos y uno de ellos es no hacerse imagen ni semejanza de Dios. Ahora, vamos a la parte metafísica, si le quieres llamar así, que es metafísica. Cosmológica la entiendo más un poco de la ciencia. Metafísica es un... ya vista como desde un curso de milagros. Mira, interesante decirte lo siguiente. No, 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 está bien. No, como nada. Lo que pasa es que cuando hablamos de metafísica, sí me puedo imaginar o no. Es que lo que sucede es lo siguiente. Existe o... Ay, está... Es que está bien complicado. El hecho es que las preguntas... Estoy como cuando tu hija, una de tus hijas dice, es que eso es lo que no me gusta. Cuando hablan de la vida extraterrestre, ¿no? Ah, que no hay... Exacto. No hay una respuesta. Amigos, ¿y por qué les estoy llamando amigos? Amigues, según algunos. Amigues. Fíjense que si se quedan hasta el final... Aquí es un término homosexual. Si se quedan hasta el final, realmente aquí en este podcast les garantizo que encuentran la verdad. O sea, que vamos a hablar de lo que ciertamente es y te estamos hablando de lo que realmente es. Ahora, el punto de la metafísica te decía este... Ay, ya me acordé que no hay que tener ningún temor de preguntar. ¿Sabes qué pregunté hace unos instantes? Mira qué pregunta hice para ver qué me contestaba Don Wikipedia o San Google. ¿Quién es Dios? No. Nada de esa pregunta no. ¿Quién es Dios? No. Le puse ¿Quién creó a Dios? O sea, ¿Quién creó a Dios? Interesante. Bueno, ahora... Génesis 1.26 habla de la imagen y la semejanza. Entonces, fue dicho Adán. Ah, mira qué interesante. Génesis 1.26 Fíjate que este... Decíte que estas referencias bíblicas te las voy refiriendo sin tenerlas previamente en mente ni en el guión. Aunque sí tenemos un boquejo, pero lo siento del espíritu para que podamos entender mejor. Entonces, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señore en los peces del mar, en las aves, etc. Bueno, habla de imagen y semejanza, pero en la creación. Ahora bien. Sí. No, en que no te harás, eso está en éxodo. Bueno. Vamos al primer momento histórico de Jesús. Jesús, te digo, este, estaba pensando para esto una hoja de papel bond sin rayas. Sí. Vamos a ver si tienes ahí, porque me has dado una con rayas. Este, ah, qué bueno, o sea, vamos a, estamos haciendo este podcast el número 14. Muchas gracias a todos los amigues, a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. es interesante cómo estamos a través de este podcast conectando. Bueno, vamos a ver acá. Amigues, vayan amigues. Mira, fíjate que el Espíritu Santo, que es lo real, lo único que es real, no tiene ninguna forma, no tiene nada de lo que nosotros nos podemos imaginar. No tiene carne, no tiene espacio, no tiene tiempo, no tiene nada de lo que nosotros podríamos como entender. Por lo tanto, no tiene arriba, ni abajo, ni a los lados, ni una imagen, no imagen podría, porque imagen es que exactamente también algo, este, te toma una imagen, te toma una foto y es una imagen tuya. Es exactamente igual a lo que, a lo que tú eres, digamos, viéndola ya fotográficamente, va, o un video, es una, te toma una imagen de lo que tú eres y te hago un video de tu persona. Pero en este caso es como una referencia, digamos, como una analogía, como una interpretación. O sea, no es que así sea. Mira qué interesante, no es que así sea. Bueno, mira, pero a mí me da el espíritu esto, mira, digamos, tengo acá, un, por ponerle acá, digamos, un, una, un círculo, después hagamos otro círculo, aquí llevamos dos, aquí llevamos tres, aquí llevamos cuatro, aquí llevamos cinco, la cosa que quiero hacer, el sistema solar. Ah, mira, cinco, ah, puede ser, mira qué maravilloso, porque exactamente son nueve círculos, mira qué lindo lo que acabas de decir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, Trata de que te queden, que te queden, aquí me estás ayudando como, como cuando niño uno, no importa, ahí se sabe que ahí sigue, siete, pero mira qué bonito lo que acabas de decir. No, es que mira, cuando, cuando estabas haciendo la imagen, ajá, nueve, ¿verdad? Nueve, ahora, todo esto, todo esto para acá, para adentro, para los lados, para todos lados, para afuera, el resto para acá, todo esto, ¿sabes qué es? ¿Quién es? Todo esto, ¿Quién es? Todo, todo, todo. Bueno, lo que yo te apunté al principio, para mí, como me hago imagen, ¿no? El sistema solar. Ah, el sistema solar, sí, pero ya metafísicamente, o sea, ya espiritualmente. Metafísica es. Espiritualmente, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué estoy tratando? No es una imagen, porque no es, no tenemos como referencia, o sea, a, no recordamos. Hay algo que no tiene fin allí. Exacto, no tiene fin, por eso te digo que sigue acá, sigue acá, sigue por todos lados, y ponemos nueve, ¿a qué hago referencia? A primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena dimensión. Ajá, interesante. Entonces, la novena dimensión, que ya vamos a ver, bueno, pero, todo esto, ¿qué es? O sea, ¿a quién estoy representando? Digamos, eso sí, puede ser una representación. ¿Del universo? El universo, pero, ¿qué más? O sea, algo infinito. Algo infinito, exacto, ¿qué más? ¿La creación? Antes de la creación, ¿qué es? ¿El Big Bang? No hemos llegado, o sea, estamos antes del Big Bang aquí, y estamos antes, estamos durante, y seguimos estando en esto. ¿Qué es? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es lo real y eterno? ¿Qué te estoy dando a la cabeza? Es lo real y eterno. El Espíritu Santo. Amén. Esto es el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo es todo. O sea, todo, todo, todo. Ahora, mira qué maravilloso lo que, este es el primer, el primer punto, de los tres, tres momentos históricos del Maestro Jesús. Entonces, estábamos entrando, hablando del Big Bang. Big Bang. Todo esto es. Algo del cosmos. Todo esto es, 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 es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como tal, es lo real. Viene el Espíritu Santo, y, ¿a quién crea? Crea a su. A sus hijos. A su hijo. A su hijo. Tú eres su hijo, yo soy su hijo. Solo hay uno. Pero, ¿quién es la primera figura, el primer maestro? Jesús. Exacto. Viene, viene acá, esa, Jesús, o sea, viene, o sea, todo lo que es, todo esto es, es el Espíritu Santo. O sea, todo lo que, todo lo que es real, que no podés, con esta mente que tenemos, no puedes hacerte, ni una idea de todo lo grande que es, solo sabes que, solo sabes que sabes, pero no sabes. Va, dejemos aquí, pasemos a, voy a ver aquí otro, otra hojita, para adelante, con las hojitas, estamos haciendo este podcast, y entonces, ahora, venimos, y después de, ¿qué? ahí está, está todo tranquilo, está el Hijo de Dios, mira, qué revelación, no me crean nada, yo estaba leyendo, al que vamos a hacer referencia, más adelante, a Gary Renard, que él dice, yo, esto, que te cuento, este, así es como me lo cuentan, y, y, y él dice, y si lo entiendes, si lo crees, qué bueno, y si no sabes qué, no me importa, así con esas palabras, lo ha escrito él, pero bueno, aquí tienes, ya, al Hijo de Dios, que es Jesús, mira, aquí está, el Hijo de Dios, en qué punto, en qué momento histórico, si entrábamos hablando, del Big Bang, viene, ya, la creación, de Dios, que crea a su Hijo, unigénito, o sea, único, que eres tú, que soy yo, en este momento, o sea, como, realmente, el Espíritu Santo, que es lo real, y que él no conoce, ya ves que nosotros tenemos, todo este, ojo, hermanos, amigos, que hasta este punto, lo que estamos es, este, nosotros estamos en proceso, de, este, de recordar, o sea, es decir que, este, vamos en esto, vamos recordando, y lo que estamos haciendo es, que una vez, canalizado, un aspecto, que creemos que puede servirnos a todos, a todes, a todes, este, venimos, y porque te voy a contar un chambre, más adelante, por eso es que te estoy ya metiendo eso, todes, entonces, pero yo ya lo he escuchado, ya lo he escuchado, ¿verdad? y cuando tenían como 10 años, sus bromas, sus juegos eran, y bromeaban, ah, ya sé lo que estás pensando, ellos se, 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 se hacían chistes sin hablar, parece algo ilógico eso, ¿verdad? Desde el punto no dual, desde el punto dual, entonces, bueno, pero sigamos acá, está el maestro Jesús, viene la creación de Dios, el Hijo, y, y por eso, me resuena a mí, otra cosa, sabes que cuando, cuando, que, que hay cosas que te las muestran, y que quieren que las entiendas así, y, y que bueno, porque el maestro Jesús, para eso está, para enseñarnos, pero hay cosas que no quiere que se sepan, ¿verdad? que queden, vamos a ver, ya más adelante vamos a entrar a otro, ¿por qué dices que no quieres que se sepan? Por esto, viene el maestro Jesús, él, la creación de Dios, y tiene él, en su mente, un pensamiento, una ilusión, una, es el que hablan, el fragmento de, que, que no saben cómo, llegar matemáticamente, a representar ese instante, o sea, es menos de un, si lo que, un segundo, ¿cuánto pasa? un segundo, para rápido. Es una micropartícula. Entonces, cuando viene, ese es el momento santo, el primer momento de Jesús, cuando esa ilusión, esa idea que tuvo como hijo, que tuvo de separación, es cuando, se fragmenta, cuando se da. El maestro Jesús hace eso. El maestro Jesús, el hijo de Dios, ¿sabes por qué lo hizo él? No lo pudo hacer el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, es lo real. Me explico, el Espíritu Santo, no pudo, fraccionarse. O sea, lo que el maestro, lo que el Espíritu, aquí te estás sacando como del, como un poco de la zona de confort, y de lo que has venido creyendo, hasta este momento, ¿verdad? Ahora, es el maestro Jesús, el hijo de Dios, que tiene ese pensamiento, y cuando, se produce, para mí, estos son, aspectos que, puedes creerlo o no, o sea, yo estoy estudiándolo, estoy buscando data, para reafirmar esto, que estoy recordando, porque es importante. Es que yo creo que, que no la va a ver, mientras, no los experimentemos, a través del maestro. Exacto. Entonces, viene, en este punto, cuando, cuando se da esa fracción, o sea, cuando sale, porque es otra pregunta que yo tengo, imagínate que, al día de hoy, es que, podría, ya está, yo solo me tengo que pegar un coscorrón, porque, no tengo claro, que es el ego, o sea, todo lo que he leído, sobre el ego, no me, satisface, no me convence, desde el espíritu. Bueno, sé qué es lo que has leído del ego. Y es que tienes recuerdo, para hacerte honesto, pero vamos a, pero ese es poco a poco, va a haber un momento, en que voy a tener claridad, sobre el ego. ¿Sabes qué es el ego? Es la carne. Carne, ese es todo el ego. Espiritual no es. ¿Qué es espiritual? El maestro, el universo, eso es lo real, el ego es la carne, que yo me creo esta carne, no me creo esencia del espíritu, me creo carne, y por eso busco medicamentos, por eso busco, quedar bien con alguien, porque estoy encarnada, porque creo que soy esta carne, ese es el ego, la carne. Sí, bueno, entonces, el maestro Jesús, en este primer punto, cuando, tiene ese pensamiento, minúsculo, una partícula, y viene, y, y, y se fragmenta, en, en un número, infinito, digo yo, de, 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 o sea, el espíritu se fragmenta, lo que es él, la esencia, como, por es que ahí entra el punto. Millones de partículas, millones de hijos. Ahí está, ahí está, ahorita acabo de sentir la, la revelación, son almas, de aquí se hace la fragmentación de las almas, las almas, o sea, alma y espíritu, y donde está Dios, está en medio de la, en medio de ellos, en la mente, ahí está Dios, Dios es la mente. Bueno, mira, cuando hablamos de origen, origen, la palabra origen, una letra O bien grandota, que la representa Marta, en donde dice, que este, que tú estás hablando del maestro, que se divide, que se fragmenta, que se hace un millón de partículas, y un millón de partículas, o millones, millones, Perdón, y yo le he puesto el nombre de Jota, o sea, Jesús, Marta, no se lo pone por el hecho, que como está, sabe que está llegando a una gran cantidad de comunidades, y, tú tienes que hablarle a la fuente, tienes que reconocer a Jesús, como tú lo sientes, o sea, no estamos diciendo, porque aquí puede ser, puede ser Marvin también, si somos el hijo de Dios. Vaya, entonces, esa todavía es espíritu, esa fragmentación que tú dices, es espíritu, no hay carne, estamos en cualquier parte del universo, en ese espíritu, en cualquier parte, no sé dónde, pero estamos en una parte, elegimos, a través de ese espíritu, a la tierra, y la carne, este muñequito de, en el caso mío, una mujer, en el caso tuyo, un hombre, pero es lo mismo, es el mismo espíritu, encarnadito, ahí es donde ya se llama alma, porque ya tiene una carne, ese espíritu ya se llama alma, porque tiene una carne. Ya te que, difiero en eso, no sé, es lo que te digo, que te da el espíritu, que tú lo sientes, que no es tan así la explicación, aunque no tengas la base en este momento, te voy a decir, bueno, pero sigamos con esto, porque si, esos aspectos, pues los estamos tocando, es porque, va a llegar un momento, en que vamos a tener claro ese punto, ahora, entonces, el maestro Jesús, o sea, el hijo de Dios, que se fragmenta, entonces, todos esos fragmentos, como, digamos, el hijo de Dios, Dios, nosotros somos, eso es que es un poco complicado, uno decir, yo soy Dios, tú eres Dios, o sea, todos somos Dios, en potencia, que dice, hagamos al hombre, a nuestra imagen, entonces, a nuestra semejanza, o sea, somos iguales, con el poder que tiene, el hijo de Dios, que se llama Jesús, que se llama Marvin, que se llama Charlie, es que, ha hecho, la ilusión, o sea, todo lo, toda la ilusión, todo lo que, ves, este cuerpo, es ilusión, o sea, no es cierto, la tierra, el globo terráqueo, el planeta, todo esto, es ilusión, como es posible, que, que en esto, nosotros lo veamos tan real, simple, somos creadores, somos dioses, o sea, somos el mismo Dios, que está, experimentando, pero es que hablar de este tipo de cosas, yo siento, que nosotros, las vamos como, reconociendo y entendiendo, pero, probablemente, al oyente, lo deje, un poco más confundido, o sea, y por eso trato la manera, de bajar, fíjate, quien crees que hizo, la técnica, de poner las explicaciones, a lo más bajito posible, poniendo parábolas, el maestro, en aquel entonces, ya vamos a llegar a ese, porque ese es otro momento santo, el momento de Jesús, ahora, estamos en el Big Bang, estamos en el Big Bang, el Big Bang es, cuando, o sea, el Espíritu, que es, ya hablamos, que no podemos dar una definición, y está bien, está bien, yo no te puedo decir, exactamente, con palabras humanas, toda la grandeza, del Espíritu Santo, no hay problema, o sea, si hay algún hermano, que me pueda dar una definición, más o menos acertada, que bueno, pero si no, no hay problema, es como, si nos vamos a la ciencia, como es que la ciencia, con todas las preguntas, que se tienen, acerca de, dicen que, como hicieron las pirámides, como se hizo, estas de Guatemala, las de los aztecas, la de Stonehead, la que está, de Machu Picchu, y son muchas, aquí, Sarquita, nosotros tenemos, esta Sumal, a San Andrés, de lo nuestro, hermano, pero tenemos, aquí en Quelepa, entonces, son construcciones, que no se explican, como se las han hecho, y si tú, si nosotros, bueno, yo nunca he ido a San Andrés, y quisiera ir, nunca he ido a, a Tazumal, y también quisiera ir, quiero ir a ver, quiero ir a, a tener ese contacto, con esos ancestros, porque tal vez, ahí me revele, como fue que hicieron eso, no crees, como hicieron todo eso, como hicieron esa pirámide, tan alta, como llevaron esas grandes piedras, en Stonehead, como hicieron, para llevar todos los materiales, en Machu Picchu, y hacer eso, en unas grandes, este, como se llama, abismos, entonces, esas respuestas, no están, entonces, las preguntas, que nos estamos haciendo, desde el momento, que nos las hacemos, es, que vamos, en el, en la iluminación, vamos en, encontrando esa respuesta, ahora, cuando se da, a lo que te decía, que la ciencia, al día de hoy, no tiene una explicación, o sea, ellos dicen, son puras teorías, no sabemos, cómo, de dónde, surge, el primer instante, como tiempo que conocemos, de este universo, en el que habitamos, y a medida, han pasado, han pasado los años, y se han hecho, diferentes teorías, cuestiones de la teoría cuántica, están viendo la teoría de cuerdas, están viendo esta cuestión, de las, las dimensiones, o sea, una cantidad de, un científico famoso, en uno de los canales, de descubrimiento, en donde, él habla, que nosotros, los seres humanos, vamos descendiendo, y, y se ha estudiado, a un animalito, que aguanta, las grandes temperaturas, tanto heladas, como calientes, y ya, es un animal, antiguo, que ha venido, ha venido evolucionando, y al final, se salió haciendo hombre, ¿no? Entonces, este, según ellos, en esa teoría evolutiva, podemos llamarle, no la de Darwin, pero es una teoría evolutiva. Hay una gran cantidad, miles y millones, quizá, de teorías, o sea, ahora, que, que no te resuenan, se dice, que cuando tú estás, estudiando, lo que es real, lo que es real, que ya sabemos, que es el Espíritu Santo, y eterno, él te está dando, el Espíritu Santo, te, es algo que me llama la atención, en lo que he estudiado hasta este momento, de los puntos, de Jesús, es que, en todo lo que él, vino a la tierra, solo, él lo hizo, en forma, y, como hombre, fíjate, hasta lo que él, hasta lo que estudiado hasta este momento, o sea, un dato, no, es que me llama la atención, no, me falta muchísimo que seguir leyendo, porque me encontraste acá, leyendo el libro, el libro de, ¿cómo se llama el libro? que aquí lo tengo el título, hay que dar crédito, es importante que digamos las fuentes, de donde nosotros recibimos las fuentes, se llama, las vidas en las que Jesús y Buda, aquí tengo yo él, tenía el, aquí está, este, el PDF, el libro que estaba leyendo, las vidas en que Jesús y Buda, se conocieron, este es el cuarto libro, de Gary Renard, este, que ya vamos a hablar al respecto, pero ahora, te digo, o sea, cuando se da el Big Bang, cuando, cuando entonces, este, comienza de la ilusión, ya, todas las partículas, a experimentar, y comenzaron, comenzamos, mejor dicho, a hacer el mundo, a fabricarlo, o sea, construir un, este ecosistema, porque ya, nos dio tanta pena, o sea, cuando, 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 esta partícula, o sea, que entendimos, que habíamos fallado, ante la, onipotencia, del universo, ante la, onipotencia, de Dios, entonces, que en lugar de, de aceptar, de, de aceptar la responsabilidad, podemos llamarle la culpa, ¿por qué vamos a llamarle la culpa? Viene, y nos, nos metemos a, a soñar, nos metemos al sueño, porque nosotros aquí, estamos dormidos, pero decir esto, realmente, es un poco, bien contradictorio, me refiero, a que si alguien, nos está escuchando, por primera vez, esa partícula, se duerme, y en ese sueño, piensa, que está, fuera, sí, y entonces, sabiendo, que está, fuera, se hace, el montón, de partículas, es donde, está el Big Bang, va a ver el Big Bang, pero, esas partículas, se sienten, aún más, separadas, y vuelven, al ensueño, y estamos, dormidos, esto que te dije, de la culpa, el maestro, le llama el despertar, correcto, por esto que se, que se, que te he dicho yo, como culpa, ajá, o sea, lo que, lo que, la culpa, ¿verdad? Sí. Ponerle atención, vamos a seguir, bueno, este es el primer punto, el primer momento, del Hijo de Dios, que, digamos, a quien crea, el Espíritu Santo, es a Jesús, ¿verdad? a Jesucristo, es a Él, a quien lo, interesante, si, si estás acá, escuchando, y tienes en mente, las cuestiones, este, bien, este, como que se llama, de teológicas, ¿verdad? Porque, algunos dirán, bueno, mire, es Cristo, hasta tal punto, y es Jesucristo, después de que resucita, y comienzan, y fíjate que el maestro Jesús, dice, que cuando, este, digamos, le pones atención, no, no, es Gary, aquí en una parte, dice Gary, que, cuando tú le estás, este, que todo lo que hablamos, el predicador, la predicadora, tu hermano, que esté explicando algún aspecto interesante, lo interesante, es el contenido, lo que tú percibes, lo que tú entiendes, lo que el Espíritu Santo, te está dando, a través de tu hermano, no, así, que tu hermano, pronuncie malas palabras, ¿verdad? O sea, porque eso es del ego, o sea, eso, cuando está, digamos, un hermano, que te da la palabra, pero que no sabe leer, entonces, podrías estar pensando, esta persona, es analfabeta, que no puede leer, supuestamente, ¿verdad? Es analfabeta, y entonces, y qué me va a decir a mí, que yo, que he sido, o que he pasado, por salones universitarios, para lo que dice el maestro Jesús, nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero, para los que le entran, vean la luz, porque nada hay oculto, que no haya de ser manifestado, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a la luz, mirad pues, como oís, porque a todo el que tiene, se le dará, y todo aquel que no tiene, aún, lo que piensa, tener, se le quitará. qué maravilloso. O sea, no hay nada oculto, tú, nosotros nos estamos, descubriendo, lo que no nos han querido enseñar, lo que están ocultando, o que el ego, nos quiere ocultar. Ahí es donde yo te digo, qué es el ego, o sea, y sigo preguntándome, y a mí no me satisface solo eso, o sea, qué es el ego, porque el ego, lo hace real, cuando tú, dices, tengo esta enfermedad, y me está atormentando, tengo esta complicación, y me está atormentando, entonces, el ego, ahí es en donde, lo hace real para ti, y te está causando complicación, por el hecho, que todas estas partículas, para terminar el último, punto, el primer punto, del primer momento de Jesús, todas estas, yo percibo, percibo, que hay un número, percibo, pero esto, ¿Número de qué? Número de, de partículas, de partículas, que para mí, ya son almas, para mí son almas, pero, pero tú dices que, hay que investigar, porque es importante, para mí, ¿por qué? Porque fíjate que, ahí tendríamos que entrar a otros aspectos, a otros, ahora, una de las cosas, maravillosas que hizo, el hijo de Dios, fue, y esto lo ves, en un patrón continuo, y me voy a ir, ay, pero qué feo, lo que voy a decir, pero voy a decírtelo, mira, el COVID, el coronavirus, ¿cómo se propaga el coronavirus? ¿Qué es lo que hace el COVID? ¿Qué es lo que hace el COVID? Para poder avanzar, y llegar a más, ¿pero cómo? ¿Cómo? ¿Cómo hace para poder avanzar, de país en país, y todo lo que hay? A través de nosotros. Pero, ¿cuál es su proceso? ¿Qué hace él, como COVID? Como coronavirus, como virus, ¿qué hace? Pues, no entiendo tu pregunta. Es ese patrón, que se replica en todo. Lo que hace, lo que quiero que me respondas, es, que se reproduce, o sea, una misma, Ya dentro del cuerpo. Pues, es que, se tiene que reproducir, para poder avanzar, porque, este, se copia, se clona, no sé cómo será. Lo mismo hizo, el maestro Jesús. Cuando, cuando hacemos las partículas, por eso es que, somos uno, aunque, veamos que, son millones y millones, de personas en el mundo, que, y ahora, acá, lo que está pasando, es, que, todas estas partículas, porque es un patrón, que te digo, que se da en todo, o sea, porque nosotros, es decir, ves este, tú ves un gato, acá en El Salvador, y sabes que, el mismo, gatito, va a ser igual, en otro, en otro, al otro lado del mundo, ¿no? O sea, ves aquí, pues, qué sé yo, cosas de la naturaleza, ¿no? Que, que es, todo es patrón, o sea, todo es, que se va reproduciendo, entonces, lo mismo pasa, con, con nosotros, ahora, lo que no sé, es que si seguimos reproduciendo, si seguimos reproduciendo las almas, probablemente sí, ¿verdad? Como te digo, aquí son, más preguntas que respuestas, y eso no pasa nada. Ahora, sabes, que lo que, lo que está pasando, lo que ha pasado, lo que pasa, y seguirá pasando, es, que nosotros, como almas, cuando estamos en entrevidas, cuando, decidimos venir, ¿sabes por qué nos, hemos juntado, vos, yo, nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros amigos, porque vamos, vamos como, como, como manchita, como camadita, como, 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 como los pececitos, que van en cardumen, que vamos unidos, para experimentar, en cada, en cada ciclo de vida, que le llamamos vida, pero que realmente, no es vida, o sea, que tremendo, o sea, esto, es surreal, es surreal, esto es, es tan interesante, hablar de todo esto, entonces, este, ahora, pero aquí está el punto, el maestro Jesús, lo que dice es, me perdono, o sea, el perdón, para poder, ya no, ya no estar en, ya no seguir atrapados, en el ciclo, de nacer, morir, nacer, morir, o sea, ya no estar atrapados, en este ciclo, mira que lindo, yo le doy gracias, al Espíritu Santo, por el hecho que, aquí estás hablando, con una persona, que yo, antes del curso, no creía, esta situación, o sea, para mí, que esto de, el ciclo, de nacer y crecer, de nacer, morir, verdad, o sea, y ahí pues, va el ciclo, nacer, reproducirse, crecer, reproducirse y morir, pero eso se repite, para mí eso no, no cabía, o sea, no tenía sentido, para mí no era así, mira que interesante, lo otro que yo no, tampoco es que yo, yo no creía, en el hecho de las entrevidas, o sea, para mí que alguien se moría, y hasta ahí, muerto el perro, terminaba la rabia, eso creía, pero con todo lo que, el espíritu me da a entender, lo recibo con algo, como algo tan lindo, o sea, y lo creo, porque lo siento que es real, o sea, eso es lo importante, porque te pueden estar diciendo, una gran cantidad de cosas, desde la parte dual, o sea, pero tú lo vas percibiendo, y lo vas, que es lo que dice, en alguna parte de la Biblia, que uno tiene que discernir, en el espíritu, o sea, lo que es, lo que es real, el espíritu te lo dice, y lo que no es real, el mismo espíritu te da, te hace sentir, que no es real, vaya, entonces, te parece si pasamos, el primer momento es, si lo vemos así, esto es metafísica, esto es creerlo por fe, es lo maravilloso también, esto es cuántico, esto desde cualquier punto de vista, que, pues, el hecho de, de cómo es, como para decir, cómo, cómo es el inicio, por llamarle de alguna manera, del ciclo de nacer y morir, o sea, no es el inicio de lo que somos, la eternidad, porque si somos, la esencia del espíritu santo, y el espíritu santo, es atemporal, y no, nada de lo que aquí conocemos, él no lo conoce, porque esto no lo, porque él no lo creó, es que, el espíritu santo, a quien crea, es, al hijo, y el hijo es, Jesús, y el hijo, eres tú, y soy yo, entonces, quien ha creado, aunque lo cuántico, es probabilidad, quien ha fabricado, el mundo, el hijo de Dios, o sea, por lo tanto, cuando vemos acá, la cuestión esta, de la dualidad, y que la culpa, ojo, la culpa, en Jesús, la culpa, ya va a ver, entonces, cuando ves la culpa, cuando ves esto, es que no es, la divinidad, el espíritu santo, no, te resuena, que en algún momento, estuvimos estudiando, que este, el espíritu santo, no, no ve, el odio, porque él no lo conoce, o sea, por eso es que cuando, este, es un dios, permanentemente de amor, todos somos amor, exacto, entonces, ya que él, no ha fabricado esto, entonces, no lo conoce, y, como es, que, nosotros debemos de practicar, la mente de Dios, en no juzgar, o sea, en no, estar digamos, señalando, en no estar, bueno, y ahí viene todo lo demás, de la práctica, de un curso de milagros, pero ahora, vamos al momento, número dos, el momento número dos, es cuando, Buda, Buda, vamos a ver, por aquí, yo tenía unos apuntes, este, Siddhartha Gautama, si, ah, mira, este, háblame de Siddhartha Gautama, o sea, el nombre, un aspecto importante, más adelante te lo iba a decir, pero, te lo adelanto, y es que, los apóstoles, del maestro Jesús, así como los han identificado, en la Biblia, no eran esos, sus nombres, o sea, tenían otros nombres, y les asignaron nombres, diferentes, ya en los escritos, mira que tremendo, hay algunos que, si les quedaron el mismo, pero otros, les cambian, hay algunos, y, y, tiene lógica, porque, o sea, que tenía nombre hebreo, sí, y Mateo es, griego, más adelante te va a contar cosas bien, pero bueno, sí, pero vamos a ver esta parte, qué dice de Siddhartha, Gautama Buda, dice, conocido popularmente, como el Buda, fue un, Sramana, que vivió en la antigua India, es considerado el fundador, de la religión mundial, del budismo, y, venerado, por la mayoría, de las, escuelas, budistas, yo cerré aquí, porque quiero, este, recordar todo lo que, lo que he leído, desde, en el libro de, de Gary, sobre, 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 sobre este punto, fíjate que, este hombre, él, este, cuando, él nace, en, en esta encarnación, 450 años, 350 años, antes de Cristo, creo que, ahí lo hablan, como el siglo, entre el siglo quinto, y el siglo cuarto, de la era, antes de Cristo, creo que así, lo, lo identifican, en Wikipedia, entonces, digamos, que, cuando él, él nace, en esa, en esa oportunidad, él, este, 500 antes de Cristo, 500 antes de Cristo, o sea, estamos hablando, por eso te digo, el siglo quinto, y el, entre el siglo quinto, porque si nace, 500 antes de Cristo, y vive, como 80 y algo, y pico de años, casi llegó al, al siglo, llegó al siglo cuarto, porque la historia, digamos, está antes de Cristo, y después de Cristo, después de Cristo, viene en orden, verdad, 1, 2, 3, 4, y antes de Cristo, o despertado, sí, entonces, ahora, viene Buda, y, este, el nombre coloquial, digamos, o como, como, es por, pero él, no se llama así, no se llama así, y si es, creo que sí, Sigarta, por ahí, sí, Sigarta Gautama, entonces, Siddhartha, entonces, pero, pero todo el mundo, le llama Buda, el Buda, como que, aquí, a quien le podemos, alguien que es conocido, como, porque tú sabes, a quién se refiere, Don Francisco, por decir algo, ya sabes que Don Francisco, no se llama así, se llama Mario Kreuzberger, el popular, un animador, en la época, para quienes nos están escuchando ya, en 2050, ese fue un señor que existió allá, por el siglo XX, entonces, y que hacía un programa que se llamó, Sábado, Sábado y antes, entonces, pero decir, al día de hoy, Don Francisco, yo creo que, o ya casi no, a los millennials, ya casi no lo ubicarán, porque no tiene, no, Don Willy, tampoco va, tampoco, Daniel, pero ese sí es el nombre de él, otro, Cocolito va, Cocolito, por decir algo, no se llama así, pero, al decir Cocolito, ya todo el mundo sabe, quién es Cocolito, Chabelín, Chabelín, no se llama así, Maniné me decía, que no se llama así, entonces, el Buda, vamos a hablar del Buda, viene el Buda, y, este, el papá, o sea, nació en un palacio, era grandísimo, como una de las 14 familias, del Salvador, o sea, tenía todo, el niño, y entonces, este, y, y para que, y no lo dejaron, que saliera al exterior, o sea, dentro de, de su residencia, habían jardines hermosos, hermosos jardines, y ahí el niño pasaba jugando, no, él no veía la, se sentía solo, pero con, con tanto que jugaba, no, no percibía, o sea, y tenía todo, y además, le procuraron, este, que ahí llegaban, los mejores, este, maestros, sí, y le enseñaron, yo no entiendo, cómo es que le enseñaban todo, porque le enseñaron geografía, el exterior, y todo, pero, y él quería salir a conocer, sentía el deseo de salir, allá como a los 20 y pico de años, este, fíjate una, y no se me olvida el nombre, lo casan, pero es parte del emperador, se casó, con, sí, es que él nació, en, en, en un, que no sé, en un, en una parte, o sea, en ese momento él, pues sí, para que lo crearan como, como un príncipe, ¿no? o sea, entonces, y lo casan, y sabes cómo se llama la esposa de Buda, te vas a sorprender, porque cuando me di cuenta, se llama Yasodara, Yasodara, así se llama, ¿por qué me voy a sorprender? por Ingrid Yasodara, bueno, ese señor leía muchas cosas tibetanas, ¿ah, de veras? sí, y de ahí sacó, ah, pues sí, qué interesante, Yasodara, una princesa tibetana, sí, ella fue la mujer de Buda, entonces, y lo que pasa es que, y comenzaron como a los 22, 23, 24, 25 años, y el papá, estaba preocupado, ya que quería, necesitaban, descendientes, descendientes, un hijo varón, sobre todo, como siempre, como siempre la historia, entonces, este, y por más que lo intentaban, hacían su luchita, don Buda, con la niña Yasodara, y nada, mano, y nada, a los 27 años, el Buda, él en su niñez, un niño, o sea, los niños se hacen, pero son inteligentes, él en sus juegos, encontró una puerta secreta, quedaba al exterior, pero volviste al pasado, de Buda, no, él, 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 la vio esa puerta, desde niño, pero nunca se atrevió, a usarla, a salir, pues ya como a los 27, ay, estoy harto, de estar aquí, y esta que no me da hijos, y yo siento necesidades, algo tengo, quiero ir a buscar, porque él sentía en su corazón, que tenía que salir a buscar a alguien, no sabía a quién, pero que tenía que salir a buscar, que sabía que, y entonces viene, mira vos, y se acuerda de la dichosa puerta, y se va, y él, lo que él, pero él ya venía con un proceso también, él no quería hacerlo, porque esperó hasta los 27 años, él no quería hacerlo, porque sabía que cuando él se fuera, iba a sufrir su papá, su mamá, este, los criados, la esposa, la que más sentía, o sea, él la amaba, pero, pero él, pero al mismo tiempo, este, y la mujer, la mujer, ella sabía, que él quería salir, que él quería salir, entonces incluso ella, estuvo de acuerdo en que él se fuera, si al final ella se, estuvo de acuerdo, pero lo que pasó fue lo siguiente, nombre, y cuando él, ya se había, como unos cuantos mesesitos, que se había ido, que el hallazo, se hace la prueba de embarazo, ella estaba embarazada, y cómo le avisaba, si, si, en esas épocas no había celulares, o sea, ella quedó embarazada, pero cuando él se va, entonces, o sea, él no se dio cuenta, que la dejó embarazada, no, 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 me refiero, se va para dónde, sale, se va lejos, a empezar a meditar, o sea, él, como quien dice, a comprarse el curso de milagros, y a empezar a estudiar, porque él, él sabía, o sea, lo que interesante es que, a esta vida, él, él ya recordaba, es un maestro iluminado, él recordaba todas sus vidas anteriores, y todo lo que tú has aprendido, en lo que has llegado acá, no lo olvidas, lo tienes, y solo está en recordar, cómo, cuál es la técnica que está usando al día de hoy, el Espíritu Santo, para que tú recuerdes, el Google, o sea, yo estoy viendo, por ejemplo, este, cosas que te las he afirmado, sin haberlas leído, y cuando las veo, Dios, pero yo, esto es lo que yo, he afirmado, sin tener, una base, sin decirlo, leía en tal parte, me explico, o sea, que te oigo, ese es un muco, un poco de, de duda, así lo percibo, en este instante, en el Espíritu, bueno, pero, espérame, yo algo anoté, de la historia, pero luego, lo que pasa, es que tú me dices, que lo has afirmado, y todo, pero no lo habías dicho, no lo habías externado, hasta hoy que hay Google, hasta hoy que hay Google, ajá, cabal, ajá, por eso que yo digo, ajá, vamos a ver acá, porque de hecho, que cuando yo, porque yo he sido muy preguntona, sí, entonces cuando yo he querido preguntar, tú dices, no, no preguntes mucho, tan preguntona que eres, que hasta el mismo Google, te dice, ay, usted ya no, tampoco, no, es un chiste, sí, lo que pasa es que, sabes que el Maestro Jesús, con los, con los discípulos, se hacían ese tipo de bromas, más adelante, te voy a contar, ajá, voy a leer el libro, lo que pasa es que soy aragana, no, no, muy aragana, vamos a hablarte de, vamos a ver, mira, entonces, y el, el, resulta que le pusiera, ay, yo anoté el nombre del, porque el nombre del hijo, este, ponele en el buscador, cómo se llama, el, el, el hijo, cuál es el nombre del hijo de Buda, así ponele, porque así le puse y lo encontré, porque siempre se me olvida, o sea, se me olvida, porque aquí tengo en mis notas, que el Buda Gautama, conocido popularmente como Buda, también conocido, y aquí, como fue conocido, como te digo, pero, para el ejercicio, el ejemplo, para nuestro estudio del día de hoy, es Buda, fue un, esto de, está una, una letra, que saber en qué, ya decir, como un maestro, que vivió en la antigua India, es considerado el fundador, ojo, fíjate que aquí está tan mal también esto de Wikipedia, porque, es considerado el fundador del budismo, pero él, nunca quiso, Raula, exacto, o Raula, así, Raula, 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 es el, que tiene un asentido, no, pero, pero, yo escuché el audiolibro, y lo leí, y lo pronuncié como Raula, Raula, es el hijo, único, dice, Siddhartha Gautama, quien fuera conocido más tarde como el Buda, y la princesa Yasodara, fíjate que maravilloso, porque este Gary, imagínate como es la cosa, él dice, cuando entra con el, con el, es que hasta ganas de llorar, me dan, porque él dice, fíjate, pero de alegría, dice, dice él, en su introducción, yo dice una persona que no sé nada, que no, como voy a, a ponerme a estudiar todo lo que aquí, todo lo que escribo, es, por, Arten y Pursa, o sea, los dos maestros ascendidos, con, que le llevaron el mensaje, y fíjate que me, me, me llama poderosamente la atención, por el hecho que, todo lo que, le dicen ellos, que escriba, todo está registrado, desde, desde cualquier punto, que lo vea, o sea, como es que, yo por ejemplo, me imaginaba que Buda, no había tenido mujer, y sí, y la busco, y desde otro punto, y ahí sin que la buscaras a ella, te has dado cuenta que tiene mujer, y aparece en el libro, con Yasodara, que Yasodara, ay, ya le piste vos, sí, ajá, sí, para más, para más, buscar la búsqueda, va, 534 años antes de Cristo, mira, ahora, te cuento, va, que viene, y pasaron 20 años después, o sea, él sale de 27, 37, 47, a los 47 años, ya Buda, él está, él, él, él como maestro, o sea, es como que tú y yo, salgamos, y digamos, sin, sin iglesia, porque Jesús, no quiere iglesia, no quiere, o sea, y comencemos, a, a invitar, a reuniones, sin cobrar, sin cobrar, exacto, entonces, y eso hizo el Buda, yo me siento que le falta un poquito al respecto a él, pero, él ya sabe, como chero, el Buda, entonces viene, y él sentía, que andaba buscando a alguien, no sabía que, o sea, aparte de todo lo que ya él experimentaba, y hablaba él, él fue, o sea, es como que digamos que él, se hubiese puesto a escribir, un curso de milagros, toda esa, toda esa filosofía, toda esa teoría, por llamarle así, que es real, ¿verdad? Porque si hablas del Espíritu Santo, es real, entonces, todo eso él lo tenía, él lo practicaba, me explico, entonces, pero aquí viene la cosa, resulta, que un día de tantos, en una reunioncita que tuvo, uno de los que estaban ahí, se le queda viendo, y él se vio, y se quedaron viendo, y después que terminó la reunión, vea, ya él le dice, ¿y qué onda vos? Mire, don Buda, yo, ah, usted me ha reconocido, le dice, ah, no, no, él, el Buda le dice, mira, le dice, tu rostro se me ha reconocido, este, sí, le dice, yo, y ya le cuenta, yo le dice, fui uno de los criados, que lo cuidó a usted, cuando usted era niño, imagínate, o sea, ¿qué le dijo? ay, que está, no me pones atendido, o sea, él, ¿qué le dijo? o sea, después de una reunión, el maestro Buda, ve entre la multitud, que él se fija, que hay una persona, que él siente, que ya la, que él, se recuerda, que ya lo conoce, 20 años después, de que salió del palacio, entonces, y cuando se acerca, esta persona, le dice, le dice a esta persona, este, mira, ya te conozco, el Buda preguntando, si, le dice, yo fui, uno de los criados, que lo cuidó a usted, que trabajé en, ya le contó, le dice, y eso, si, hace tres años, que ya, pues, lo indignizaron, ya no estaba trabajando ahí, andaba de la iva, entonces, viene, va, pero, que te cuente, entonces, le dice él, va, y ojo, el Buda, está él, enseñando, que nada, te tiene que causar dolor, porque si tú sientes dolor, de lo que estás padeciendo, estás en la dualidad, me explico, no estás viviendo, lo que realmente sos, el Espíritu Santo, digo esto, porque él, él, en ese punto, se sintió tan alegre, pero viene y le dice, y hasta este momento, el Buda no sabía, que era papá, que había, pero creado un hijo, ¿verdad? que, entonces, viene y le dice, y le hallazo, le dice, y le hallazo, y le hallazo, ah, que no sabe, le dice él, le dice, este muchacho, no sabe, le dice, qué cosa, le dice él, que hace tres años, ella murió, y ahí él, como la amaba tanto, dice que, le rodó una lágrima, y él se recuerda, en ese momento, que no debe de experimentar dolor, o sea, que él sabe, que si alguien muere, no es que muera, pues, o sea, por el contrario, pero cuando, se sorprende, y entonces, ah, entonces, vaya, cuando vio la cosa seria, ¿cuántos años habían pasado para él? 20, o sea, él salió de 27, y ya eso eran, tenía 47 años él, entonces, cuando sale de la meditación, él ya estaba, o sea, que es que él, antes de salir a la calle, ya él, era el Buda, o sea, él estaba iluminado, ya se había reconocido, o sea, por eso, él no quería salir, no quería salir, no porque no quería él ir a conocer, a viajar, porque así viajaban, y ahí, y ella, esa, esa, esa salida que tuvo, él fue al mundo exterior, al mundo exterior, o sea, imagínate que, que sea como, al mundo mundial, al mundo mundial, o sea, que él vivía en un palacio, imagínate que es un palacio grandísimo, así como los, experimentó pobreza, experimentó, antes, en unas venidas antes, había experimentado todo eso, y él, antes, ajá, entonces, ya en esta, él quería, ya terminar su proceso, para, pues ya de un solo, ya no volver, y se fue a una montaña, me imagino, a meditar, a meditar, y todo eso, pero ya en ese punto, a los 47 años, él estaba platicándole a la gente, o sea, estaba lejos, no, no regresó al palacio, hombre, es que el chambre sigue, viene, y cuando, y cuando se, este muchacho va, ah, pues ya cuando el Buda, ya no veniste, le hicimos un café, y se fueron ahí, a unas piedritas ahí, se sentaron a platicar, ay, entonces, como, si le lo dejé más, dijo aquel, porque así, si ya, o sea, le dijo él, que usted no sabe más, no, y ya contame, ya lo pudo al día, de las vidas, que habían llevado hasta ese momento, o sea, el papá, la mamá, y todo, lo es mamá, y el Buda, y le dice, y le dice, y usted ya, pero si usted se lleva bien con su hijo, como le dice el Buda, usted es papá de un hijo, y se llama, como es que se llama el papá, el hijo, Raula, Ra, Ra, no, ya lo borraste, de ahí, Raula, Raula, y no, le dice él, no lo conozco, y ya, ya le dicen, tiene 20 años, le dice, pues sí, hace 20 años que había ido, y la dejó embarazada, pero que no, no, no se le veía la panza todavía, entonces, mira vos, y entonces, viene el maestro Buda, y cuando le dice eso, comienza a buscarlo, y ahí entiende, ahí entiende él, cuál era ese deseo que él tenía, de salir a buscar a alguien, o sea, porque uno puede decir, cómo es que vas a sentir el deseo de buscar a alguien, si estás en contacto con una gran cantidad de personas, va, entonces, y no vas a creer, porque se va a mirar, y entonces empieza él a andar buscando, va, de los lugares ahí, porque aquel le dijo todo, por todo, ah, le dijo cómo era, le dijo es así, es allá, tiene tantos años, este, le dio las características, el muchacho, porque él lo, no era emperador, no, es que la vida, el hijo salió a buscar al papá también, o sea, salió a buscarlo, o sea, el hijo, el hijo, el hijo quería también encontrar al papá, eso es maravilloso, o sea, salió a las mismas, o sea, también, se va, probable, sí, viene, mira vos, y él, y él empieza, y él andaba, y él decía, él andaba, cuando llegaba a cada pueblo, va, disculpen, han visto a un joven de esta y esta característica, y si él la preguntó, si él me andaba buscando, si él andaba buscando al papá, o sea, él era bien específico, y que creemos, que lo encuentra, encuentra al hijo, ¿cómo se llama? A Raula. A Raula, Raula, algo así, es que, Raula creo que lo, Raula, ajá, entonces, y en la época, por eso al día de hoy, nosotros, si yo reconozco que tú eres santo, que tú eres el Espíritu Santo, ¿sabes qué es lo mínimo que yo puedo hacer? Es postrarme ante ti, en reverencia, y tú también a mí, entonces, porque somos santos, pero, porque en esa época, cuando ellos se conocen, se hablan, hola fulana, cuando se identifican, no fue que se abrazaron, como pasaría hoy, que vean, si te abrazas, y ay, que te encontré, y que todo lo demás, sino, que ellos se hacen, una reverencia, o sea, una reverencia, y eso era, una demostración, de la fraternidad, se inclinan, el uno al otro, entonces, y ahí va, va, ahora, ¿qué entiendes con todo esto que te he contado? ¿Qué se te viene a la memoria? ¿Qué te muestra el espíritu? Somos lo mismo, o sea, Raúl, Raúl, con Buda, es, ajá, como Jesucristo, con Buda, que exacto, Raúl, es Jesús, en ese momento, con Buda, entonces, y dice el mismo Gary, que a él le pareció chocante, como es, que vamos a pensar, que Jesús fue hijo de Buda, o sea, por lo tanto, también es bien interesante, eso, no creo que lo encontré, no, aquí dice, Buda y Jesús, deseaban salvar almas a través de las obras correctas, el budismo nos enseña, cómo solucionar problemas y dificultades, así, como por comprender y prevenir las causas, a partir de las cuales se originan, que son el deseo y el apego, exacto, el deseo, cuando tú deseas un carro, y que estás ahí, que lo quieres, cuando estás apegado a tu casa, cuando estás, entonces, todo esto que no es real, pero dice, Buda y Jesús, y Jesús, sí, o sea, ahora, y eso es, que es lo que enseña el budismo, exacto, es que las, este, yo ahí no alcanzo a entender cuando dice concesiones, yo, no doy concesiones, dice, ahí, es como una cosa, a veces, son de las cosas que uno tiene que exponer de lo que ha entendido plenamente, pero como yo sé que estamos estudiando, y este es un estudio en donde no pasa nada, este, fíjate que, todas las, en el caso del budismo, está llevándote a Dios, al Espíritu Santo, o sea, no tienes tú Marvin, que menospreciar a ninguna corriente, ya sea religiosa, filosófica, como se llame, o tibetana, o no sé, de los maya, de los azteca, de lo que sea, o sea, cada uno de nosotros, vamos siempre, en el camino, a regresar a casa, lo que sucede, y es lo que si quiere el maestro Jesús, es, que, nos ahorremos, miles de años, en estar en este proceso, de entre vidas, o de, de volver, pregunta, de volver, no, nacer, morir, nacer, morir, eso es lo que, lo que nos quiere, ese es el punto, número, el momento dos de Jesús, el momento dos de Jesús, cuando hablas de Jesús, y Buda, entonces, como interpreto yo, al Jesús bíblico, ah, buena pregunta, y ahora vamos a ese punto, ajá, porque justamente, el momento tres, es el Jesús bíblico, el Jesús, que, conocemos, explico, es el momento tres, te dije, tres momentos, como es que ya está, me olvidó el nombre, que le pusimos a, el episodio, catorce, tres momentos, de Jesús, tres momentos históricos, tres momentos históricos, de Jesús, o con Jesús, bueno, este, ahora, exacto, Buda, y Jesús, hay una diferencia de tiempo, que es el sistema dual, no, que siempre nos proporciona el dichoso tiempo, de 500 años, y esto me está recordando a lo que yo te he dicho, y que hasta anoche, lo estaba comprobando, y estudiando, y recordando, y que yo ya lo recordaba, y esto que acabas de decir, yo te lo dije, pero sin tener ninguna base, cuando el maestro Jesús, hace la reproducción de los peces, te acuerdas, no sé si te di una explicación, más o menos, de cómo es que el maestro Jesús, este, hace la multiplicación de los peces, y sobre todo cuando, cuando andaba Pedro, cuando echó las redes, te acuerdas, entonces, este, si lo, bueno, este, si lo buscaras, pero, Jesús, lo que hace en ese instante, es, como Él está, en conciencia plena, en lo que somos, sabe manejar todo, o sea, hacer desaparecer, supuestamente, este, que, como te digo, o sea, Él podía, puede hacer eso, y tú lo puedes hacer, cada uno de nosotros lo puede hacer, pero lo que pasa, es que no hemos llegado, hasta ese punto, de, este, manejar, las dimensiones, manejar, o sea, hacer, hacer eso, que el espacio, y no hay explicación, para eso, no hay explicación, no hay explicación, en este, en este punto, porque, porque, ¿qué pasó? en el punto terrenal, no hay explicación, porque incluso dicen, que era por arte de magia, ¿qué pasó? lo que, en este momento, se me está viniendo, de parte del Espíritu Santo, esto, que Jesús, lo que hizo fue, acelerar el tiempo, sin que sintieran, o sea, si yo sé, que dos pescados, los, macho y hembra, los creó y todo, y hago que se reproduzcan, o sea, en un laxo, de, ¿cuánto tiempo podrá un cardumen, de chiquito? por eso, pero no fue perceptible, para los, unos tres años, no, no sé, no, es rápido, ahí, cuando fuimos a ver allá, esa gente que hace las camaroneras, cada seis meses, están sacando, y el camarón jumbo, o sea, lo que te quiero decir, es que se me ocurre a mí, que lo más fácil, que hizo Jesús, fue, este, adelantar, acelerar el tiempo, o sea, el proceso, de reproducción, y ellos no lo percibieron, el espacio-tiempo, bueno, pero él sí puede, o sea, una persona iluminada, un ser iluminado, puede manejar a su antojo, todo, porque es Dios, ya completamente, en la plenitud, sí, cuando estás, hablando de acelerar, o quizás detener también, ¿verdad? detener, ajá, cuando puede, retroceder, fíjate que, me trae a mí, a la película de Superman, ah, Superman, este, hay un, un terremoto en la tierra, ¿verdad? y entonces, le mata a Luisa, que él estaba enamorado, de Luisa, Luisa Lane, entonces, ¿qué hace él? detiene, retrocede, le da vuelta al mundo, y todo regresa, no hay terremoto, y la, no hay, no pasa nada, entonces, eso me está recordando, que eso es ciencia ficción, ¿verdad? Ciencia ficción, no sé si puede ser posible, pero en Jesús sí, en Jesús sí es posible, exacto, ahora, vamos al punto, en el momento tres, decimos, ¿verdad? el Jesús histórico, el Jesús que, que nosotros, Jesús bíblico, Jesús bíblico, sí, Jesús bíblico, ahora, nace de mujer, ya, tenemos toda esa historia, que la conocemos, entonces, ahora, este, quizás vamos a centrarnos, en los aspectos, que no, se han popularizado, que no los han querido contar, ¿verdad? Sí, ajá, que también, como me hablas, de que, Buda, pues es el padre de, de Raula, ¿no? y Raula es Jesús, entonces, este, en ese sentido, en ese aspecto, entonces, puedo entender, lo que escribió, el profeta Isaías, ajá, acerca de Jesús, ¿qué dice? él habla del nacimiento, habla del nacimiento, en forma profética, no, no, no se sabía, o sea, ni creo que sabía, lo que escribía, según, tengo entendido, entonces, este, bastantes años atrás, sí, es que, lo que sucede, Marvin, es que, nosotros, a, a, a la generación, actual, que nos está tocando, este, hacer este análisis, a, este, tenemos como referencia, más cercano, al maestro Jesús, en esta encarnación, del Jesús bíblico, del Jesús histórico, de la Biblia, este, que, eso, algo bien interesante, que él logra, la iluminación plena, y, aquí me, yo me he respondido, una pregunta, también, en el espíritu, que es, que, por qué, nuevamente, Jesús no aparece, no nace, como, 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 como hace dos mil años, para que, pues, de una sola vez, y, 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 de un solo chacaplumba, nos iluminemos, porque él, este, se iluminó, y ya no va a descender, en carne y hueso, ya no va a experimentar, otra vida, aquí en la tierra, pero, que en su infinita bondad, y, por el plan maravilloso, del espíritu santo, para, hacernos llegar, nuevamente, para, digamos, este, y aquí está, te acordás que te dije, culpa, aquí, 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 y esto, esto no, esto que te dije, aquí, aquí, la figurita esta, ¿quién es? te dije, el hijo, ajá, y, ¿cómo se llama el hijo? Jesús, y, ¿qué es lo que tiene aquí, con el pensamiento, ese, que, esa idea, loca, absurda, y esto, ¿qué le provoca? Duda, culpa, culpa, entonces, viene, ya vas a ver, ya vas a ver, ya sé por qué, el maestro Jesús, fíjate, vivió con, hay un aspecto que no te dije, con, con el nombre de, cuando dijo, con Raula, ¿vea, hijo de, de, de Buda, vivió 52 años, Buda vivió como 80, 80 y algo, 80, creo, no estoy tan seguro de cuánto vivió, pero, pero el maestro Jesús, y muere, Raula, de la misma enfermedad, que murió su mamá, la mamá no sé de qué padecía, pero, él, él murió de esa enfermedad, pero, pero ya con eso, ya él, pero él, sí, como quien dice, esta historia continuará, ¿vea? para regresar en el año cero, que conocemos ya como, este, la era cristiana, me explico, tanto Buda, como el maestro Jesús, y como tantos otros iluminados, porque no solamente han sido ellos dos, cada etapa, de cada era, ha tenido a sus iluminados, hablemos de Moisés, hablemos de, Abraham, Abraham, Isaac, todos, ellos, han sido maestros, que han estado en su momento, y esto que los hemos, conocido a través de los escritos, que han llegado hasta este punto, pero, hablemos de otras, civilizaciones, que ni tan siquiera, hemos tenido conocimiento, que han existido, ¿por qué solo hombres? Solo hombres, solo hombres, son preguntas, que uno se va haciendo, ¿por qué solo hombres? ¿será que Dios, es un Dios de machismo? Habría que, te digo que son cosas, mira, para la época, de la Santa Inquisición, no solo mil veces, nos hubieran matado a nosotros, con tanta herejía, que estamos, requemados y contrarrequemados, fritos, nos estuvieran haciendo, 24 horas, entonces, este, no sabés cuántas veces, nos quemaron, porque, ese es otro punto, sabés, que todos los que estamos buscando, UCDM, un curso de milagros, es, porque, en la época de Jesús, en todos estos, en estas, en estas participaciones, que hemos tenido, este, hemos, hemos empezado, a escucharle, y queremos, saber exactamente, la iluminación, qué es lo que hay que hacer, para ser salvos, porque así lo habla él, ser salvos, entonces, dice que nosotros, lo que, lo que estamos buscando, lo que estamos, y vos sentís, por ejemplo, imagínate, yo no me explico, cómo al día de hoy, teniendo, tanto, por hacer, o sea, le ponemos pausa, a todo, y nos sentamos, a hacer estos podcast, más para nosotros, y qué bueno, que le está sirviendo, a los hermanos, que nos están escuchando, o sea, que por fe, nos están escuchando, no sé en este momento, no sé en qué otro momento, pero aquí queda, en el YouTube, y mientras la plataforma, esté, activa, pues, ahí va a estar todo el material, entonces, el maestro Jesús, es un bíblico, él, cuando, al parecer, Buda, ya solamente esa, fue la, porque logra, su completa iluminación, como así, cuando, cuando tú mira, este, él, pero qué pasa con Raúl, él muere, a los 52 años, de una enfermedad, igual a la de la mamá, pero, decide, que esa no era, su última, encarnación, supongo, yo supongo, hay que seguir estudiando, que la siguiente, y la, pero sí, esta fue la última, la de el Jesucristo bíblico, hace dos mil años, y ya nos vamos al momento ya de, de lo que si, si nos vamos, o sea, pasemos ya al punto tres, al momento tres, del Jesús histórico, del Jesús bíblico, y no nos centremos, en todo lo que ya conocemos, sino que, en lo que no se dice, pulsar, y, y, y Arten, pulsa, pulsa, es pulsa, yo tuve que, que verlo, y, porque yo pensaba que era pulsar, y es pulsa, pulsa y Arten, esto, fíjate como, este maravilloso, que, son, dos manifestaciones, de carne y hueso, del Espíritu Santo, Marvin, es maravilloso esto, o sea, porque son, dos maestros ascendidos, dos maestros espirituales, que, se le presentan, a, a Gary, para explicarle, para canalizar, eh, eh, toda esta información, lo mismo que pasó, cuando, el maestro Jesús, le habla, en voz audible, a, la doctora Helen Schutman, durante cinco años, y luego le siguió, durante siete años, y luego le siguió hablando, cinco años después, cinco años más, o sea, en promedio, ella estuvo, este, recibiendo la voz audible, doce, doce años, eh, clínicamente, que podrían decir, la podrían haber diagnosticado, como esquizofrénica, vao, porque escuchaba voces, ahora, pero cuando, este, va viendo el contenido, el mensaje, y todo lo que te explica, a través, de lo que, ha canalizado, eh, la doctora, o sea, además que ella, siendo una científica, y atea, y que, todo lo demás, que hay que buscar la información, hay que, bien rica la, información abundante, sobre ella, entonces, te das cuenta, y que está, todo el curso de milagros, o sea, el libro, de un curso de milagros, absolutamente todo, de principio a fin, sabes, cuantas palabras, fueron escritas, pronunciadas, de la misma, con la voz audible, de Jesús, para Helen, medio millón, de palabras, y, todo el texto, fue cuidado, por el maestro Jesús, o sea, él, le iba diciendo a ella, cómo tenía que escribir, o sea, es decir, el maestro Jesús, él, incluso va, mira, en aquel momento, cuando, esto que les han dicho, no pasó así, pasó allá, y lo que quise dar a entender, es esto, o sea, como, como un maestro, yo lo siento así, como, como un maestro, de kinder, que agarra, a los niñitos, de, cinco años, digamos, y que les está enseñando, desde, desde la, vea, desde, desde las primeras vocales, o sea, así, nos ha agarrado, este, chutma, es con C, H, ajá, es chutma, ajá, entonces, ella, pero, pero fíjate, cuando, lo que queremos es hablar, te acuerdas, que dicen, de los años perdidos, de Jesús, yo quiero que me hagas, que me ayudes a entender esto, tres continentes, que estén cerca, cuáles son, será Asia, Oceanía, y África, cuáles continentes, están cerca, ajá, esos, esos están cerca, sí, sabes, esos tres continentes, fueron visitados, Europa sería, Europa, Asia, y Oceanía, y África, Europa, Cabal, Europa, porque, porque él fue a visitar, a, a Egipto, y Egipto está donde, en Asia, en Asia, y también fueron a, y el río Nilo, ¿dónde es? En India, en India, en Asia, ajá, en África, África, y el Partenón, donde los romanos, es Europa, Europa, sí, ah, pues sí, los tres, los tres, los tres, este, ¿cómo se llaman? Pero, ¿cómo hacían para moverse de un lado a otro? O sea, en aquel momento, caminando, caminando, según, y también, hay otro aspecto, ya te voy a contar, ahora, resulta que, de los, los años perdidos, supuestamente, ahora, el Maestro Jesús, que en su infinita bondad, lo que está pasando al día de hoy, todo esto que estamos contando, va quedando, por ejemplo, este es un testimonio, a través de un audio, ¿verdad? ¿Cómo estamos nosotros, este, dejando este testigo? Audio testigo, le llamamos en radio, ¿verdad? Audio testigo, y cuando hacemos en, en video también, dejamos el video testigo, o sea, que de aquí a 100 años, 200 años, 500 años, 2000 años, de aquí en adelante, nuestros, o nosotros mismos, si es que estamos, ¿verdad? Y nos vamos a recordar, esto lo dije hace, hace, hace mil años, ¿verdad? Y el Maestro Jesús, no está encarnado ahorita, entonces. No, 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 ya no puede. No, 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 es que no, ya, ya, ya te voy a contar, espérame, que vos vas muy rápida, entonces, el testigo, o sea, ponerle que estamos, que estamos ya en el año, tres mil, digamos, cuatro mil, vas a poder escuchar, yo no sé, con la tecnología, aunque va a ser arcaica esta, pero, pero vas a poder escuchar, ahora, hace dos mil años, fíjate que, este, Arten, le dio un regalo al Maestro Jesús, le dice, mírale, quién fue el que escribió, el que es hombre, pero que en esto de Arten y Pulsa es mujer, Mateo, quién fue el que escribió, Felipe, ahí no ha llegado, pero la cosa es que viene, y el de cariño, le da al Maestro Jesús, dice que él, logra comprar, un pergamino, o sea, pergamino porque era, en donde escribían en la época, dice que, leer y escribir, era algo maravilloso, el que sabía leer y escribir, o sea, estaba pero, hecho en la época, o sea, porque la gente no sabía leer, ni escribir, o sea, imagínate, por eso les engañaban, parábolas, por eso es que, y cómo es que, ya vas a ver, viene, y él le lleva unos pergaminos, y le lleva unas plumas, al Maestro Jesús, y a Tecain, dice, maestro, le traigo este regalito, viene el Maestro y le dice, ah, muchas gracias, pero sabes qué, te lo regalo de nuevo a ti, y te nombro mi escriba, y entonces viene, como este muchacho, este de Hongarie, es bien irrelevante, y irreverente, y le dice, sabiendo Jesús, como él sabe todo, presente, pasado y futuro, que, todos los, lo que tú escribiste, todos los evangelios, todos los quemaron, los desaparecieron, y que no iban a progresar, ¿por qué te puso a escribir? Y le dice, sí, él y yo, ya sabíamos eso, pero, sé que él lo hizo, porque si yo, imagínate cómo le dijo, si yo me ponía, porque dice que él, él escribió, este, el otro que se llama, las frases de Jesús, o el, los dichos, no sé cómo dije, que llama, las palabras, Tomás, entonces, no es era, ajá, que viene y dice que escribió, que ese, ese no, no logró, ese lo quemaron, no lo hallaron en 1945, entonces, dice que, que el maestro Jesús, cuando, cuando él lo que hizo fue, que si yo, dice, él lo hizo por mí, porque como, yo al estar escribiendo, le iba a poner más atención, iba a aprender más, él lo hizo por mí, por eso, por eso creo yo, dice él, que lo hizo Jesús, ahora, los años perdidos, no es, que Jesús, sino que por el contrario, sale, fíjate, y con quienes se encuentra, con María Magdalena, con, con otros tres más, acuerda que eran cuatro, cuatro, que fueron sus discípulos, este, y, y se van, y fueron, a, cuando San Pablo, él fue, veinticuatro años después, a predicar en el Partenón, pero, veinticuatro años antes, lo que no se ha dicho, es que Jesús, estuvo ahí, predicando, o sea, evangelizando, explicando, el curso de milagros, por llamarle de alguna manera, y entonces, viene este Gary, y le dice, ah, le pregunto, que este bien preguntó, ¿cuántas personas, logró reunir Jesús, en una plática? Dice que había, mil, dos mil, y lo que más llegó a reunir, fueron, entre cuatro, a cinco mil personas, entonces viene aquel, pero en el momento, y como hacía, algo maravilloso también, cuando él va, y dice, dicen que ellos no tenían eso, pero el maestro Jesús, mira que lindo, en su amor, por llevar el mensaje, a cada lugar, a cada pueblo que llegaba, sabes que el mensaje, se los pronunciaba, en el idioma, de la localidad, porque él sabe, todos los idiomas, entonces, él llegaba, y les pronunciaba, en el idioma de ellos, el caso de los romanos, era italiano, viene, y dice que cuando, y entonces, para poder llegar, y como hacía, le dice, para que le oyera a toda la gente, había una técnica, en este lo que hacían, dice que en la época, habían designados, cada quince metros, a una persona, o sea, había, cada quince metros, estaba una persona, que, digamos, el maestro Jesús, dice que él, pronunciaba una frase, una frase, va, por ejemplo, no sé, me ocurre, este, hijos míos, nada, cualquier cosa, va, que él les quería, entonces, esa frase, venía la persona, el primero que la oía, y se quedaba viendo para allá, y la pronunciaba, venía el otro, la pronunciaba, venía el otro, y así dice, que con esa técnica, aunque dice, que no era tan efectiva, porque, a veces, la, la última persona, que no, no, no le llegaba el mensaje, o sea, que no lo pronunciaban como era, pero que era algo funcional, dicen ellos, los otros que dicen, que el maestro Jesús, él, como, él no tenía miedo, o sea, el miedo es del ego, y él no tenía miedo, solo que él usaba, dice, el entendimiento, ¿cómo se llama?, cuando uno tiene, o sea, dice, bueno, aquí, si me voy por aquí, sé que ahí están asaltando, mejor voy por el otro lado, usaba el sentido común, así dice, usaba el sentido común, para protegerlos a los otros, a los discípulos, o sea, él, nunca fue de que, o sea, no tengan, no los exponía, y, dice que, este, él, funcionaba como coordinador, o sea, que ya había gente, que los estaba, desde un grupo, ya habían otros, que ya en otra comunidad, en otro pueblo, que ya los estaban esperando, y dice que siempre tenían comida, y donde dormir, o sea, que eso dice que era, que dice que no fue tan, que fue, fue divertido, dicen ellos, andar evangelizando, andar llevando el mensaje, sin iglesia, sin iglesia, porque él, o sea, es como que al día de hoy, te digo, este, uno de nosotros, nos hagamos cargos de llevar el mensaje, o sea, y salgamos, y, y, y mencionemos todo esto, y sin, y así le tocó al maestro Jesús, en la época, entonces viene, y, este, y dicen, aquí viene, dos, un chambre, que ya no es chambre, porque es confirmado, o sea, cuando uno confirma algo, ya no es chambre, verdad, uno que sí es, lo tengo como chambre, mira, dentro de los, cuando ya viene el maestro Jesús, y ya se regresa, porque hubo decisión ya de venir para, para Jerusalén, porque cuando él nació, en ese pueblo donde nació, solo habían 500 personas, o sea, no, no era un gran pueblón, así como el día de hoy, entonces, pero cuando él regresa, ahí se le unen los demás discípulos, cuyos nombres no son exactamente los que están bíblicamente, sino que tenían otros nombres, pero se los cambiaron, yo no entiendo, hacen esa de más, entonces viene, y dentro de eso, y mira, qué interesante, que para mí es muy interesante, porque yo no le puse atención a eso, este, pero es un dato que, que causaría, no sé, o sea, no lo aceptan, entre los 12, habían dos que eran gay, y eran pareja, y ahí andaban, pero cómo vas a aceptar eso, cómo vas a aceptar eso, o sea, cómo, cómo la iglesia ortodoxa, o cualquier otra organización, va a decir, cómo el maestro va a andar a la par de dos, de dos gay, y la palabra que usa, estoy usando esa palabra, porque Gary, es la palabra que usa, que la pronuncian los dos seres, o sea, gay, no dijeron homosexual, ni nada, gay, o sea, ya ni un solo, fulano y sultano, dos nombres, que a mí se me, yo como no me gusta meterme en chambre, no me acuerdo, cuáles son los dos nombres, de esos dos apóstoles, que todavía son específicos, se llamaba fulano, pero que lo conoces, bíblicamente como tal, este se llamaba fulano, pero que lo conoces bíblicamente como tal, o sea, están los dos fulanos, Juan, no sé, supuse que ibas a entrar a ver, no sé, y no me importa, porque la verdad que, ese es chambre, confirmado, o sea, ya no es chambre, u otro, que ese sí me queda a mí, porque no lo explican ellos dos, pero por lo que dicen, dejan mucho, ahí yo estoy casi como la marinera, a veces, ¿qué dicen? que a Jesús, o sea, nosotros dicen, y ya cuentan ellos, dicen que, lo maravilloso de siempre, fue que Jesús, les enseñaba, que a pesar de todo, siempre anduvieran riendo, anduvieran felices, a pesar de, o sea, que no se, que no, que no pensaran, en que había miedo, en que los iban a matar, en que estén, que no tenían comida, sino que siempre, y entonces, hablaban, y se hacían chistes entre ellos, porque de repente, es que, eso es lo que a mí no me, no tenían trabajo, es lo que a mí no me cuadra, de la religiosidad, que es como todo bien, así, parcimonioso, que no quiebras un plato, y eso no es así, o sea, no es así, viene va, y le dicen, esto sí, yo se lo dije, dice, él cuando era hombre, en esa época, este, creo que fue Pursa, la que le dice, mira Jesús, este, la gente, este, ya sabemos que, que tú no tienes el cuerpo, imagínate como le hacían, o sea, como quien, pero, no sé esa palabra, pero yo entendí, que lo que le daban a entender, era, es cierto, que, que, que le puedes dar vuelo a la hilacha, sabiendo que ese cuerpo, este, no, no te sirve para nada, pero aquí disfrutalo, algo así, fíjate, le dice, son los que te pido, que no, que con la Magdalena, en público, no se besen, porque se besaban en público, ahora, eso que te, que te, que te da a entender, porque ellos, ellos dos, no revelan información, que no sea, que no sea, que no cause como, o sea, no, hay muchas cosas, que no las dicen, pero todo lo que le han explicado, yo me he ido a, a datos históricos, y exactamente pega, o sea, exactamente así como ellos lo han dicho al pasado, y entonces, y el hombre se dice, yo no me he dado el lujo de andar buscando información, y yo, yo soy analfabeta, soy tatarata, dice él, buen salvadoreño, y todo esto que he escrito, es porque me lo ha dicho fulana y futano, y si lo quieres creer, bueno, y si no, me vale, entonces, mira vos, viene, y, y este, entonces yo digo que, María Magdalena era pareja, era pareja de Jesús, pero eso ya, para mí, yo lo, ahorita como, no lo he comprobado, pero lo voy a comprobar, yo sé que va a llegar un momento en que, entonces, ¿por qué? porque si el Buda, tuvo hijo, yo, pues, que no tenía tenido hijo, me explico, o sea que, tu esposa, bueno, entonces viene, y, y cuando, y, y cuando, cuando, vaya, y, pero no nos perdamos de vista este puntito aquí, la culpa, el hijo de Dios, viene, y, 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 la manera, ah, pues, pero María Magdalena, pero ya, ya, ya me voy a adelantar, a lo mejor después te voy a explicar lo de María, ese punto, viene Jesús, y cuando pasa todo lo que, ya conoce, ah, pero antes, en esos años, ellos fueron, a los, a las librerías, a las, ¿cómo se llamarán? Donde, donde están los libros, a las bibliotecas, y entonces, este, eh, él, ya sabía todo lo que estaba escrito, ya que maravilloso, es que Jesús no anduvo perdiendo el tiempo, él sabía lo que venía en esos 33 años y medio, o sea, él para nada que anduvo perdiendo el tiempo, o sea, vino, o sea, mira, y entraba a la, a la de Alejandría, una, una librería, una, ¿cómo se llama? Una biblioteca, que hasta el día de hoy sigue siendo famosa, aunque ya no exista, porque es que ahí estaba todo el conocimiento escrito, este, y entonces, y entonces él, les decía, este libro, les aconsejo que lean, este no, este sí, y él les decía, ¿cuál libro les podría ayudar, para el conocimiento? Porque lo que quiere es, que de un solo, ya no estés, en esto del juego, de estar y de venir, sino que de una sola vez, y que no pasa nada, entonces, viene, va, y, 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 y cuando regresa, y, y que lo apresan, y que, va, pero, que, que, esto es lo que te va a resonar, es lo maravilloso, y, y es el punto principal, de la iglesia, o sea, para mí, que, como él dice, que todas las religiones, que todos los cultos, que todo lo que, estás, cada uno a nosotros buscando, el regresar, y, y, quizá no importa, pero aquí, es hablar mucho, llenarse la gran boca, va, decir que no importa el método, pero que si vas a llegar siempre a Jesús, y es cierto, o sea, este, nunca nos hemos salido, y es una cosa que, lo que pasa es, que en esta, vida que crees que tienes, te equivocas, y vuelves, entonces, pero que si vas en el camino, entonces, lo que él quiere, es, de una sola vez, que tú reconozcas, lo que, lo que es real, y, y el, el maestro Jesús dice, todo lo demás, todo lo que vemos, es una proyección del ego, por lo tanto, si yo sé, que todo esto no existe, porque me voy a, a dar al apego, o sea, porque voy a querer, mantenerme acá, porque voy a querer, sufrir como se sufre, si esto no es cierto, entonces, pero, aquí viene el punto, creo que el punto, medular de la, la voy a mencionar, la iglesia católica, la iglesia protestante, incluso, cuando, viene, el maestro Jesús, viene el maestro Jesús, y cuando va a la cruz, cuando va a la cruz, ¿por qué va a la cruz? entonces, el maestro Jesús, él no tenía, fíjate que, 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 que cuentan también, este, pulsa, y, y arten, que, este, él, no sentía dolor, o sea, experimentó todo, pero, experimentó, experimentó todo, la parte del, del sacrificio, pero cuando tú estás mentalizado, o sea, porque la mente, nunca siente dolor, la mente, nunca siente sufrimiento, la mente, nunca siente nada, porque, no es, lo demás, no es real, entonces, porque la mente, es Dios, y nosotros, estamos en la mente de Dios, o sea, somos uno en él, por lo tanto, dicen que cuando, que un, un soldado romano, se le acerca, y le dice a Jesús, y por qué no estás gimiendo, y por qué no estás, bien enojado, que él, y por qué, porque el maestro, no, no, no estaba, y él, y dice que viene, y aparte de estar crucificado, y ahí está en la Biblia, y eso, lo que estoy diciendo, es lo que explican ellos, pero, dice que viene con, con, con que saña, y le mete, por el costado, una lanza, abrirle más, y le dejó, pero más abierto su costado, y cuando sigue viendo, que el maestro tenía una sonrisa, tenía un rostro de plenitud, aunque según la Biblia, estaba muerto, cuando le metes al lanza, no, porque cuando pasa eso, el, el, el soldado, dicen ellos que, cuando ve eso, se llena de tanto miedo, que sale corriendo, o sea, porque él ve que, que no podía, y cuando pasa eso, María Magdalena, y los otros tres, ¿cuál es el otro que estaba con él? Juan, Juan, vale, ellos, ellos tres, cuando, cuando lo ven, cuando María, vaya, María lo ve, Magdalena, no la mamá, María Magdalena, y Juan, cuando ellos le ven a los ojos, se, 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 se comunican diciendo, que ya, ya todo, que ya consumado es, o sea, consumado es, entonces, y que, este, que no pasa nada, pues, no pasa nada, entonces, ¿qué es lo que consuma? En pocas palabras, quedó vivo, ¿qué? No murió. como no, muere, muere, o sea, muere a la carne, muere la carne, muere, o sea, pasa todo el proceso, todo el proceso ahora, pero, ¿por qué hizo este sacrificio, el Maestro Jesús? Sí, ¿qué pasó con María Magdalena? Ahí nos quedamos. Es tremendo, siempre, vaya, no, no, María Magdalena, pues, me voy a saltar un poco. No, 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 es que estábamos hablando de la cruz, María Magdalena dice que se, que la, que ella, ella se queda, se ven a los ojos, y ambos, junto con Juan, porque hablan de dos que estaban aquí, que, este, ellos se, como que telepáticamente, como, como, como una manera de, de ellos sabían que ya eso había que pasar, aunque, les queda el dolor, porque sí le quedó a María Magdalena el gran dolor, y al otro también, y a todos, o sea, les quedó porque se iba a su maestro, o sea, no iban a andar con ellos, entonces, y María Magdalena, ella, decidió no tener bebés, otro punto, ella no tuvo, no, no quedó preñada, de nadie, ni de Jesús, yo digo que de Jesús, que probablemente podría, pero, ella decidió que no hubiera descendencia, y, cuentan que cuando ya pasó todo esto, como los iban a matar, o sea, le iban a, entonces, ella, se va para, para, para una parte lejos, a donde habían andado ellos antes, o sea, es como que, como que se fuera para Nicaragua, pero, no lo hizo, este, a pie, no lo hizo físicamente, sino que se trasladó, este, en teletransportación, ella, imagínate, o sea, ella, o sea, como estaban de, porque ella era iluminada, todos ellos eran iluminados, Juan también, Juan también, hay otro también, o sea, que todos eran iguales, con Jesús, varios que eran iguales, con Jesús, Pedrito no, pero, iguales con Jesús, en cuanto al nivel, pero que no, no se dieron, como que estuvieron atrás, Felipe, hay uno que se llama Narda, no sé como que le llaman, pero que, que hay otro nombre, que tiene, o Nardo, algo así, no, no me acuerdo, pero la cosa es que, Bernabé, pero, y, uno que no le creyó mucho, fue el, el carne, Santiago, el hermano de Jesús, que fue apóstol de él, no, él no, no, Santiago no fue apóstol, ajá, no fue apóstol, pero, pero tenía un alto cargo, verdad, dentro de la, no, ah, no, Tomás, fue que no le creyó, hasta que lo vio, ajá, después de la resurrección, después de la resurrección, va, pero viene, y el otro se fueron, se fueron, para otros lados, pero, ahí va, está ahí, pero lo que, qué es lo que pasa acá, en este momento exacto, de la lanza, consumado es, cuando él dice consumado es, y expira, sí, consumado es la culpa, ah, la culpa, o sea, ese error, que él se sentía, culpable, culpable, por el hecho de haberse, este, desobedecido a su padre, por llamarle de alguna manera, por así decirlo, cuando en aquel momento, el Big Bang, se desprende, y hace este desorden, sí, entonces, yo percibo, que el Maestro Jesús, se siente como responsable, y entonces, y eso lo hizo, viene, nos enseña, y luego que muere, dice consumado, es porque ya lo enseñó, exacto, desde el momento, que despertó a la gente, desde el momento, que ya este punto, ha pasado, por eso es que, es como cordero, que viene el matanero, no te resuena, que todo esto, si es que todo, lo que los evangelios, te cuentan, es la verdad también, lo que pasa es, como te lo, como lo percibes, como, como es que te orientan, o sea, me explico, porque este punto, que es que es que marca, o sea, la crucifixión, cuando el Maestro Jesús, o sea, se somete, porque él no tenía ya necesidad, si él en el anterior, cuando, con la anterior vida, ya no podría haber venido, pero él sabía, que le hacía falta esto, y sabes, que él lo quiso hacer así, como una muestra, como un ejemplo, o sea, como un ejemplo, no para la, para, para, para que fuera, venerado, para que fuera, como, 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 como santo que es, o sea, como la figura que representa, para cada uno de nosotros, sino que, para exponernos a todos, y, y ya con esto, ya nosotros, por lo tanto, esa culpa inconsciente, que tiene la gente, esa, ya no debe, ya no debemos de experimentarla, esa, quedó saldada, con el sacrificio perfecto, que hizo Jesús, en la cruz, mira que lindo, entender esto, desde este punto, ya, y, porque a mí me parece, que cuando estás desde la religiosidad, como que uno perfecto, le quieren meter, y usted entienda esto, y que esto así es, y que esto así es, y entonces, y uno dice, pero es que no me estás diciendo nada, no me estás explicando, solo me dice, que, que acepte esto, cuando yo no lo percibo, que así sea, si, es que es bien claro, donde dice que, a la muerte del maestro, somos lavados, somos lavados, de esa culpa, de esa culpa, somos limpios, y es el perdón, que él, exacto, somos limpios, de cualquier situación, pero, no somos limpios, según la religiosidad, si nosotros, no vamos a alguna parte, a estar adorando, al maestro Jesús, pero no, él dice, somos lavados, lavados, consumado es, o sea, ya no tienen por qué, preocuparse, en pocas palabras, la responsabilidad, del maestro Jesús, o sea, como quien dice, yo, hijo de Dios, que eres tú, que soy yo, que somos todos, pero yo, hijo de Dios, y es cuando te dicen, que él, cuando la religiosidad, te dice, que sobre, sobre él, cayeron todos los pecados, la carga de los pecados, es la culpa, o sea, es ese punto, exacto, o sea, ese punto, o sea, cuando él, recibe y dice, o sea, por el hecho de, de que, de que yo, pues, estaba tranquilo, y a ver cómo, me entra ese pensamiento, y luego, todo el lechón que hay, y entonces, y tengo que hacer, algo para, para que nuevamente, la afiliación, todos volvamos a la unidad, o sea, porque no nos hemos salido, y todo lo demás, pero, él, hace eso, sacrificio, perfecto, exacto, exacto, ves, los tres momentos históricos, del maestro Jesús, o sea, en el punto, cuando, el Espíritu Santo, todo lo que es, que no tenemos idea, de cómo poderle, este, y, pues, no podemos hacernos semejanza, porque, después ahí vamos, en el crecimiento, este, yo creo que cuando, entendemos esto, ajá, no tenemos por qué hacernos más preguntas, o sea, ya estando, creo, en la novena dimensión, ahí nos vamos a dar cuenta, en realidad, exacto, porque el maestro Jesús, desde la novena dimensión, donde se encuentra, o sea, él asciende, con el cuerpo, y la sangre, y los huesos, tal como, como sea, como lo enterraron, exacto, y eso para qué, para testimonio, porque si él vuelve, tendría que, dejar ese cuerpo, volver a, a otro cuerpo, entonces, por eso, él ya no vuelve, mira que lindo, o sea, él ya no, resucitó en el mismo cuerpo, él pudo haberse, eh, tomado otro cuerpo celestial, como, como, como le, como le pasa mucho, como nos pasa a nosotros, porque nosotros, vamos a, a la tierra, nos vamos, te pueden cremar, te pueden, como se llama, este, entonces, y, no pasa nada, porque lo que, lo que sigue siendo es, ahí seguimos, con otros temas, que la mente sigue igual, o sea, el entreno que nos debemos ir dando, es, que nosotros, una vez, cese este cuerpo, nosotros debemos de seguir manteniendo, en la conciencia, plena, y entonces, pero todo eso, se logra, como lo hizo Siddhartha Gautama, que te digo, por eso es tan importante, el que, el que pongamos mucha atención, a cómo, buscarle la manera, de la iluminación, y si no quieres iluminarte, si quieres seguir viniendo, pues no pasa nada, dale, vuelvo al hilacha, no hay problema, interesante, la respuesta, perdón, una de las preguntas, que te hice, solo hombres, la mayoría, solo, hasta este punto, porque son como nueve, que yo no he seguido estudiando, o sea, tengo que seguir estudiando, las, solo las interacciones, que tuvo el maestro Jesús, con otros, dentro de los monjes, sí, entonces hay que ver, o es la religión, así en sí, que lo pone de esa manera, fíjate que son preguntas, que hay que tratar, de buscarle respuesta, por el hecho, que yo, como te repito, tengo que ver, cuáles han sido, porque a lo largo, de toda la historia, ha estado, el maestro Jesús, llegando con el mensaje, solo que esta, fue la última vez, como, en carne, me explico, sí, aunque yo cuando, veo por ejemplo, mujeres cerca de Jesús, no veo a un maestro, que echa a un lado, las mujeres, no, 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 es que ese es otro punto, o sea, el maestro, dice, estos dos iluminados, dicen que ellos, no veían a los demás, y esa es una cosa, dice, que te va dando la pauta, cuando ya tú estás, en un nivel, pero, bien alto, cuando ves a tus hermanos, como lo que son, espíritu, una alma pura, luz, y no sexo, nada, o sea, dice que el maestro Jesús, y todos ellos, dice que ellos no veían, o sea, cuando se acercaban a las personas, no veían que era hombre, que era mujer, que era gay, que era lo que sea, sino que lo que veían, lo que percibían, es el espíritu, entonces, por lo tanto, no sé, tal vez, en otras, que somos uno mismo, que interesante, uno en Cristo, uno en Cristo, pero esto es, que no pasa nada, si solo lo escuchas, yo creo que es importante, que lo busques, que lo experimentes, que si está bien, que no nos crea, porque la verdad que no, no pasa nada, pero sí, creo que es interesante, y bueno, y las pruebas que uno recibe, fíjate, te voy a contar, ya para ir terminando, cómo es, que uno va, en el entreno de la mente, dice que, una cualidad que tenemos acá, es la toma de decisión, y eso es como, casi así como, el libre albedrío, o sea, uno decide, aquí en esta experiencia, si te iluminas, o, o sigues en lo mismo, o sigues peor, o si haces, por eso es que es importante, el maestro Nicodemo, llegó, no, a preguntarle, y solo le dijo, solo tienes que decidir Nicodemo, no, no te cuesta nada, entonces, y, la decisión, y yo, fíjate, de repente, este, después de que estuve meditando, en todo esto, este, medio me iba quedando dormido, cuando, este, a saber cómo, este, con, eh, lanzo, por los aires, así, con, con una patada, eh, el ventilador, uno de los dos, con los que duermo, y entonces, y se cae, y cuando lo veo, ya es la segunda vez, que me va pasando, la primera vez, no, no, no pasó nada, y esta vez, se quebró, se quebró el aspa, ahí está quebrado, entonces, cuando lo agarro, y yo, en ese momento, ah, prueba, cómo la pasa, o sea, este, tenía de dos, eh, molestarme, o no molestarme, dije, bueno, la decisión, tomar la decisión, entonces, yo, cuando veo que, el aspa estaba quebrada, y dije, bueno, dos costos voy a tener, si me enojo, para qué me voy a enojar, voy a ver el día de mañana, si el técnico lo repara, o, o si no, no compro otro, y cuál es el problema, y seguí tranquilo, entonces, ahí es, esa es la decisión, tú decides, la decisión es de cada quien, o sea, decides quedarte, en la dualidad, o decides quedarte, en la espiritualidad, esperamos que, de verdad, hayan llegado hasta este punto, hoy no sé cuánto tiempo, pero sí ha sido bastante, este, ha sido maravilloso, eh, siempre estamos experimentando, y lo, lo, lo lindo es que, cada vez que vamos, reconociendo, recordar, aunque este recordar, fíjate, lo que estamos, recordar, a vivir, bendiciones, gracias, 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 Gracias.